¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, esperando que se encuentren bien, que todos estén bien y un gusto saludarles y que me acompañen en una receta más. Hoy estaremos preparando esta riquísima ensalada fría, es conchita con jamón y otros vegetales, es muy sencilla y queda bien rica, ¡acompáñense! Para hacer esta riquísima pasta fría, vamos a necesitar lo principal, una bolsa de, esta es de conchita, es de la grande, hay otras que están más chiquitas, pero esta es de la grandecita, es de 450 gramos, casi es medio kilo o una libra, tenemos aquí 6 piezas de apio, 6 piezas de zanahoria, ya lo tengo lavado, tengo aquí una libra de jamón o medio kilo, tenemos una latita de elote, también está así como la tengo ahorita, es como una tacita y media de elote, ya le quitamos el caldito, una taza de mayonesa y una taza de crema, sal y pimienta al gusto. Usaremos también 3, de 3 a 4 chiles jalapeños, si así lo desean, si tienen niños, pues lo pueden omitir. Miren, aquí tengo esta, esta olla con agua y ya está hirviendo y le echamos un chorrito de aceite para que no se pegue la pasta. Vamos aquí a ponerla y la dejamos aquí unos 10 minutos. Vamos a comenzar a picar el apio, como les digo ya lo tenía lavado, le vamos a quitar estos pedacitos, que son los que tiene así medio feitos, lo vamos a picar en cuadritos chiquitos. Tenemos el apio, lo vamos a reservar aquí en este plato, la zanahoria, la vamos a pelar, le vamos a quitar la cascadita de arriba. Miren lo que vamos a hacer, enseguida vamos a, yo la parto así a la mitad y la, y la, como cuando la pelamos, pero ya estas son las que vamos a usar para la ensalada, las tiritas así. Nada más la primera capita le quitamos. Miren aquí ya tenemos la zanahoria, así queda. Esta pues se entretiene un poquito porque como la partimos a la mitad y la rayamos, ya casi tenemos todo listo, ahora vamos a partir el jamón, en cuadritos también chiquitos. De las cantidades que les muestro yo, ustedes pues, ustedes saben, le pueden poner lo que les guste, le pueden poner más o le pueden poner menos, eh, ya saben que es al gusto. Por último vamos a partir nuestros chiles jalapeños curtidos. Miren nuestra pasta ya, ya está lista, vamos a sacarla en un colador para que no se nos siga recociendo. Vamos a comenzar ya a integrar los ingredientes que ya tenemos listos, aquí vamos a poner la pasta, yo voy a usar este para integrar. Y vamos a ir integrando las, todo lo que picamos. El lute. Vamos a ir al jamón. También ustedes le pueden revolver pollo si quieren, pero pues yo lo hice así lo más sencillo que se pueda, es con lo que tenemos a veces en casa. Vamos a ponerle la crema y la mayonesa. Van a ver qué rica va a quedar. Vamos a integrar bien con este palita. Los chiles. Así le vamos dando vuelta. Por último vamos a añadirle un poco de condimento. Vamos a añadirle una cucharita cafetera de pimienta. Le ponemos poquita así y luego la mezclamos. Para que se integre bien. Seguimos mezclando. Y le vamos a poner media sopera de sal. Pero como les digo, pues ya eso es al gusto. Ya los condimentos también es al gusto de cada quien. Igual, así le ponemos y la mezclamos. Para que no le quede nada más en un puro lugar. Pues tenemos aquí ya todo listo. La ensalada ya preparada. Miren, quedó muy bonita. Vamos a probarla. La pueden probar así solita. O la pueden acompañar con alguna otra comida. Y yo la voy a probar aquí con una galletita. Con tostadas también la pueden probar. Pero vamos a ver qué tal nos quedó. Vamos a ver. Riquísima. Miren, tiene muy bonito color. La zanahoria sí quedó muy bien. Muy buena. El apio está riquísima. Les va a encantar. Como les digo, la pueden acompañar con lo que gusten. Gracias por acompañarme en una receta más. Espero y se animen a prepararla. Le den dedito arriba. Ya vienen los tiempos de calores en muchas partes. Y pues apenas va a quedar esta ensalada perfecta. Gracias y les animo a que me sigan acompañando en una receta más. Hasta luego.